Salve pues, se lo mando vivo, así se llama los gustos del catalán Dice, haz Encerrado pero no pa' siempre, tocó mala suerte, me tuve que ir Me llegaron tumbando a la puerta, gritando mi apodo, venimos por ti No hubo chance de ver al momento, nada me tenía rodeado, ni modo estoy aquí Mis raíces vienen de Durango, pero en California yo nací A mi madre cuando le agradezco, pues en sus rezos va a pedir por mí Los consejos de mi padre nunca olvido, eso es lo que llevo conmigo, siempre me van a seguir Ahí afuera disfruté, no pienso volver a ser, pero ahora con los recuerdos solamente me quedé Estabándome un champán, no eran dos, me gustan más, mujeritas del 18, de esas nunca va a faltar Los mejores carros para ir a pasear, pero es el Cherokee, hora de cambiar Las mujeres y los vinos son los gustos del catalán Con agencias y aviones privados, estoy conectado pues la supe seré Envidiosos aquí en todos lados, quedó demostrado, pero ese enfrente En los gritos mi compadre no cerraba, no entendemos bien, a eso hay que saber responder En la yarda donde yo me encuentro, acero y cemento no me tocarán La guitarra cuando el gato toca, me vienen recuerdos de mi libertad Mucha gente de afuera inestima, por eso no me sigo a loa de una bella angulia Allá afuera disfruté, no pienso volver a ser, pero ahora con los recuerdos solamente me quedé Destapándome el champa y pendurados, me gustan más, mujeritas del 18, de esas nunca va a faltar Cuando yo se fuera, me voy a pensar, la renovación de esa banda tocará Las mujeres y los vinos son los gustos del catalán Y hay que hablar con los recuerdos Gusto de Catalan